¡Es el día de pesca! ¡Es el día de pesca! ¡Es el día de pesca! ¡Ay, Juancho va a ir a pescar! Chicos, pues el día de hoy nos vamos a ir a pescar, nos vamos a relajar, porque por ahí me dijeron que para pescar hay que relajarse, hay que ser paciente Y te estoy aprendiendo a ser más paciente, se los prometo chicos, soy malísimo para ser paciente ¿Ustedes cómo son? Yo no soy paciente, soy muy impaciente y no me aguanto nada Así que el médico me mandó a practicar pescando Así es chicos, vamos a pescar, vamos a sacar muchísimos pescados mientras nos relajamos Así que todo el mundo déjenme un buen like si quieren un pescadito Así es, el primer pescado que pesque se lo voy a dejar a la primera persona que den like ahora Así es, déjenme un like y ahora sí, ¡la caña! Vamos a ver, concentrémonos, dicen que hay que concentrar ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay Dios mío, casi me sale el corazón! ¡Qué pasa, Catanuncia, este grito! ¿Por qué lloras? ¡Me he cansado, Grigile! ¿Qué te pasó, Catanuncia? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, espera, 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 espera Cálmate, 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 Cata Mira, vamos a hablar tú y yo, intenta calmarte, vamos a razonar ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras? ¡No! ¡Deja de llorar! ¿Qué pasa, ya, ya, ya? Es que lo que pasa, que ella estaba en mi casa Entonces entró una señora con una cabeza de televisora ¿Qué? Y me dijo, el televisor donde andas viendo la rosa de Guadalupe En mi padre ¡Y se llevó mi tele! ¡Ah! ¡Un tele de 75 pulgadas! ¡75 pulgadas, Cata, se acaban de robar de frente! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo soy una televisora y puedo llevarme todo lo que se me apetezca de esta casa Y casi se lleva mi radio Casi se lleva mi licuadora, mi microondas, mi refri ¡La refri! Pero, Cata, te estaba robando a mano armada Pero tengo una re pequeña referencia Si tú me dices que tiene cabeza de televisor, creo que ya sé quién es A ver, ¿hablaba como chica? Sí Sí, era una chica Tenía como unos ojos haciendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ya sé quién es! Este big woman, Cata Anuncia A ver, no te quería robar todas las cosas Yo si te digo la verdad, solo quería tecnología Ella quiere tecnología para avanzarse Y poder salir adelante Catanuncia, pero no te preocupes Mira con todas las calles que tiene y viene a buscarme a mi Juancho Yo, por mi cuenta, tú sabes que yo no suelo Hacer cosas malas, pero Esta vez creí que era una buena idea ¿Qué? Y la enamoras, para que te diga ¿Dónde está mi televisor? Me estás mandando a enamorar a otra chica Para que tú tengas un beneficio Me parece bien, pásamelo Pero es que tú ganas, o sea, Juancho Creo que a esa chica le gusta Bueno, yo también creo que le gusto Entonces aprovecha Esa poción no hace mucho efecto Ya con lo poco que tiene de enamoramiento Le sirve A ver, a ver, a ver, Catanuncia Entonces tú me necesitas para cumplir con tu plan malvado De encontrar de nuevo tu televisor Pero te voy a decir una cosa Yo no me voy a mover un dedo Yo no me voy a mover de aquí, Catanuncia Si los chicos no dejan un like Y están comentando Sí, Juancho, ayúdala ¿Quieren que la ayudemos? Esta historia continuará De inmediato Oye, si quieren que te ayude, Catan Madre mía, por lo que veo Vamos a hacer lo Catanuncia A ver, yo sé dónde vive Déjalo todo en mis manos Lo que voy a hacer es ir a llevarte el televisor A cambio de cinco esmeraldas, claro Eh, Juancho Ya es suficiente Es con que te dejo ir a ver Películas a mi casa Está bien Solo porque me compartes el Netflix, Catanuncia Ya está Trato hecho En este mismo sitio Te voy a traer el televisor, ¿ok? De acuerdo, Juancho Muchas gracias Nos vemos Déjale en las manos a este Don Juan Chao, Catanuncia Perfecto, chicos Tenemos que recuperarle el televisor A la Catanuncia Primero tenemos que ir a la casa de TV Woman Que es cruzando este puente a la derecha Tenemos que ir a la casa de TV Woman Y enamorarla Voy a enamorarla Y le voy a sacar toda la información De los televisores Porque debe tener más de uno Catan no es la primera que roba A ver, ¿por qué lado era la casa de TV Woman? Creo que era esta de colores Debe estar en su segundo piso ¡TV Woman! ¿Dónde está el caso? Soy yo, Juanchístico Estoy aquí afuera Ay, mi querido Juancho ¿Eres tú? Sí, soy yo Y quiero hablarte de una cosa No vengo por ningún televisor robado Oh, bueno, un segundo Espérame que voy para allá Voy alisando un poco Me veo bien ¿Será que tengo el programa correcto? Hoy tenía el programa correcto Sí, sí, se nota que le gusto Hola Hola, ¿qué tal TV Woman? Muy buenas tardes Es que veo que estás bien preparada en tu casita, ¿no? Sí, ¿has visto? Qué bonita Ese quieres pasar No, 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 no No quiero pasar Aquí estoy bien Mira, mejor salga ¿Qué es esto? ¿El qué? Porque hay algo así Al frente de tu casa No, no, no le tomé caso a eso Eso es que justo estaban saliendo tomando una malteada de fresa Cuando justo Uy Ok No pasó nada Encuentro esto misterioso Muy misterioso Ok, perfecto, no pasó nada A ver, mira TV Woman Quería decirte algo Y es que estaba pensando en ti ¿En mí? Claro, ¿cómo no pensar en algo tan bonito? Y estaba pensando en ti Y dije Oye, ¿será que TV Woman alguna vez ha probado alguna malteada? Y me dije No, no creo Así que mira lo que te traje Una malteada súper rica Para que te la tomes Exacto La hice con mis propias manos ¡Les primí! Así es ¿Cómo sabes que las malteadas me gustan? Parece como si estuvieras estudiando lo que me gusta No, no, para nada No, no estoy estudiando Es más, ni siquiera te lo pienses Solo te quiero enamorar para quitarte el tele... ¡Eh! Digo Que, que yo... No, que quiero Que te tomes esta malteada Oh, claro que me la voy a tomar con mucho gusto A ver, ¿quieres un poco? No, no, yo no quiero Muchas gracias Tú tómatela, tómatela, tómatela ¿Qué tal? Deliciosa, rica ¡Fresa! Sí, fresita, fresita bien rica Ahora sí Sí, esa... Esa bien rica Rico Oye, espera, despierta Oye ¿Qué le está pasando? ¡Ah! ¡Hizo corto circuito, chicos! Oye Hola, amor ¿Qué? Te necesitas, mi vida ¿Qué haces tan guapo? Y con esos ojos tan brillantes Oye, no me digas, amor Que soy... Digo, ah Me había pedido que la había enamorado, chicos Claro que sí ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué necesitas? Quedo por ti, por favor Estés enojado conmigo Haré todo lo que me pidas Uy, nada mal A ver, a ver, a ver El televisor es la misión Que debo completar al final Pero si me divierto un poco Voy a dar el televisor que tú quieras ¿Qué? Yo tan solo Mírame, soy una Es verdad, es verdad Tengo que sacarle la información De tele Pero primero Quiero que me traigas un taco ¿Qué? Esto va a ser divertido, chicos Mira, pudo hacer que Tibiwoman Haga lo que yo quiera Y luego le voy a decir Que por favor Me dé el televisor de cata No es que me esté aprovechando de ella Solo quiero jugar un rato, chicos Quiero divertirme Mira, ahí está Dame un tacoide Muchas gracias Oye, nada mal Este taco se ve bastante rico Pero ¿Sabes qué? También me gustaría Muchas gracias También me gustaría Que te desagieran una Coca-Craft A ver, a ver Perfecto, chicos Vamos a tomar Coca-Colita Crab Y gratis Esto está muy, muy bien Le voy a decir Que me haga toda la... ¿Será que tiene alguna Inteligencia Artificial? Que me haga todas las tareas Le voy a preguntar Oye Me trajo tres Muchísimas gracias Tengo una pregunta para ti Pero bien, te lo voy a decir acá Donde no veo en cámaras Ni nada Porque luego Se lo dicen a mi colegio Mira Tengo una Tengo una pregunta Es que En algunas materias de mi colegio Voy un poco mal Yo estudio en el Santa Rosa Del caviar De los calvos Vale, sí ¿Qué necesito? Me gustaría saber Si tú Bueno, con tu inteligencia Porque eres un Smart TV Y bueno Gracias Los chips que tienes Claro Porque eres una persona Muy, muy inteligente TV woman Estoy sorprendido Necesito que hagas Que hagas Todas mis notas Por favor Vale, a ver Que necesitas Pancho Sí Lo estoy pasando Eso, eso Todo, todo 10 Todo, 10 Muchas gracias Muchas gracias Chicos Por fin Mamá me va a comprar Ese iPhone Que yo quería El iPhone El iPhone Me va a comprar El iPhone Y me porté muy bien En el colegio Oye TV woman Está muy bien No sé en cuánto tiempo Haya pasado el efecto De esta poción Pero así me caes mejor Estas son mis notas ¿Las imprimiste? Sí ¿Imprimió la ¡Oh! Imprimió la notas Y saqueta 10 Esto está muy, muy bueno Ok, ok, ok Vamos a lo primordial Mándame 3 millones de dólares A mi cuenta bancaria Claro Hay que asegurarnos eso ¿Pero que es un efectivo? ¿Un efectivo? ¿No puedo dar un efectivo? ¿Efectivo? ¡Es verdad! ¡Miren! Hay un efectivo Esto es efectivo Esto es efectivo Y nadie lo puede negar Oye, pues estoy asombradísimo Me gusta mucho Que eres como cajero electrónico También me estás dando mucho dinero Se está haciendo tarde Mejor ven Bueno, está bien Voy para allá ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Ah! Ten cuidado Ve para allá Que te hace cortocircuito Ahí voy, ahí voy Estoy siguiendo el dinero Me está dando mucho dinero Esta chica, chicos Estoy muy contento A ver si he roto Esto por aquí Oye, mi amor Me alegro mucho De haberte hecho feliz El día de hoy Si quieres Podemos dormir juntos No, 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 no Espera, espera, espera Esto no era lo importante Quería decirte una cosa Antes que nada Mira, la he pasado muy bien contigo Y lo de las notas Y todo La pasé muy bien Pero me gustaría preguntarte No, no, no voy a ir No, no me digas que ya te veo No, no Tranquila No me voy a ir Solo quiero preguntarte Si sabes Donde hay un televisor De 75 pulgadas Oh, claro Sé donde queda uno Pero no sé si quieras conocerlo Eh, no Es que lo que pasa Vengo recuperando un televisor Que era mío Me lo habían robado Y me contaron Que tú lo recuperaste Por mí, corazoncito ¿Me lo pueden ayudar? Sí, ya sé ¿A qué televisor te refieres? Ven A una chica azul ¿Te acuerdas de algo parecido? Esta chica me robó Sí Ay, sí te robó tu televisor Qué bueno que lo tengo yo Pero Mira este parque ¿No te parece bonito A la luz de la luna? Sí me parece Oye, de verdad Está muy bonito este parque Está increíblemente bonito Como para traer a mi novia Digo Como Como para dar un paseo Y Y quería preguntarte eso ¿Qué es las velas? Sí, veo que compraste unas velas Pero Lo importante es el televisor No se te olvide el televisor Oh, claro Ya sé Vente, vente A ver, a ver, a ver El televisor A ver También sé cantar canciones Mira Con mis programas De televisor Puedo hacer Diferentes programas Por ejemplo La canción de Cantuna De Luis Miguel Una Romántica Una balada A ver Es que en el momento No quiero cantar ninguna canción Lo que quiero es Ver Ver mi televisión Es que en serio Era un televisor muy importante Me lo heredó mi abuelo Ah, entonces ya sé Por dónde queda Ah, es que también Usted es asustado Si quieres Podríamos dar un viaje juntos No, un viaje Un viaje no Mira, te estoy diciendo Que quiero encontrar mi televisor Oye Quiero mi televisor Ah, pero Pasemos un rato En pareja En pareja Oye, tú no eres mi pareja Digo, si tienes mi pareja Mi novia No, no llores No llores No llores Estoy muy enamorada de ti Sí, sí lo hiciste muy bien Pero Lo harías mejor Si me dieras el televisor Pero ya conseguí la vagoneta Está bien Mira Vamos una vuelta Volvemos y me das el televisor ¿Ok? Y un pedazo de pizza Está bien Me como la pizza Oye, tiene mucho queso Ok Está bien A ver Vamos Vamos Ya sabes Me prometes que cuando demos la vuelta Me vas a dar el televisor ¿Verdad? ¡Esto llega hasta la otra punta de la ciudad! Ok ¿Qué? Esto está largo más Chicos Ahora estoy acá subido en un tren Y la TV Woman no me ha dado el televisor de la catanuncia Pero ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo hacer directo? Ya no quiero tener una cita con ella Es bastante extraña Chicos En serio Y miren la que va al frente Y me está mirando Guapo Y me dice cosas Chicos Miren Yo voy a sacarle ese televisor Lo prometo Pero Ya ni siquiera ¡Aaah! ¡Qué miedo! Estamos en un subterráneo Oye, nunca había venido por aquí ¡Ay! ¡Vino una! ¡Ay! Me choqué un poco con una gallina ¿Una gallina? Yo no vi ninguna gallina ¡Y mírala! Es verdad Mira, hay una gallina ¡Llegamos! Ok Perfecto Ahora sí Por aquí Conozco un lugar precioso Donde podemos estar los dos A ver ¿Qué? Pero Pero si ya estamos montando en la vagoneta Oye, me dijiste que me ibas a dar el televisor Que sí Que te lo voy a dar ¡Ay, TV Woman! ¡Ay, TV Woman! Así que está muy extraña, chicos Ya no sé qué hacer Yo solo quiero el televisor de la Catanuncia ¿Y a dónde me llevas? ¿Qué? ¿Quieres el televisor? ¡Pues claro que quiero el televisor! ¡Te lo llevo diciendo media hora! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ese mismo! Pero no te lo voy a dar ¿Qué? Le des un besito ¡Oh, no! No puede ser, chicos Esto no lo puedo hacer Aunque sea el televisor de la Catanuncia No puedo darle un beso a TV Woman ¡Ya sé! Mira a TV Woman Yo soy tímido, puedo cerrar los ojos ¿En serio? Sí Ok ¿Cierro los ojos? Eso, ve, ve, ve Ahí está ¡Listo! Un besito Claro, eso no fue mi hombro Ese no fue mi hombro Sí Oye, sí que era grandota la televisión Con razón Cata estaba llorando La voy a agarrar nada más TV Woman Y quiero decirte una cosa Y es que ¿Te puedes montar acá un segundo? Sí, sí, yo también Móntate aquí un segundo Me ha hecho muy feliz Si quieres podemos tomarnos unas fotos juntos ¡Claro! Una foto, sí ¡Hablar sobre nuestra familia! ¡Claro! Oye, ¿te acuerdas de nuestro hijo? ¡Oh, por supuesto que me acuerdo! Vamos a tener una familia juntos ¡Míralo ahí! ¡Ah! Lo siento, TV Woman Pero era necesario Perdóname ¿Murió? ¡Murió! Bueno Está bien Y ahora solo agarro esto Y le hago ¡Pup! Uy, chicos Yo creo que ya me voy Ahora sí Creo que hasta acá el video de hoy Yo me voy corriendo Y suscríbanse Acabo de matarte a mi woman Pero tengo la televisión de Cata ¡Ja, ja, ja! Soy muy bueno Suscríbanse Y activen la campanita Para no perderse ningún video Porque yo ¡Me voy a robar también este televisor! ¡No le digan la campanita! 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 ¡Gracias!